Estados Unidos se echó para atrás después de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Esto es lo que está pasando. El Departamento de Estado manifestó que se encuentra en conversaciones con los gobiernos de Colombia, Brasil y México para encontrar un camino a seguir. En un cambio de discurso, el gobierno de Estados Unidos pidió este lunes, 5 de agosto, al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela entablar conversaciones para una transición pacífica hacia la democracia. Y aunque volvió a reconocer la victoria opositora en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, aclaró que aún no considera a Edmundo González como mandatario electo del vecino país. De igual manera, señaló que se encuentra en conversaciones con los gobiernos de Colombia, Brasil y México para encontrar un camino a seguir. Todavía no estamos en ese punto de reconocerlo como presidente. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Seguimos instando a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas, subrayó el funcionario. La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio por válido los datos presentados por la oposición, que calificó de abrumadora evidencia. Seguimos pidiendo transparencia y la publicación de los recuentos de votos detallados, aunque admitimos que ha pasado más de una semana desde las elecciones y una publicación de esos votos requeriría un escrutinio minucioso, dado el potencial de manipulación o manipulación en ese marco de tiempo, añadió Mile. El Consejo Nacional Electoral, CNE, acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente al 43% del candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Pero la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia fraude y ha publicado en un sitio web copias de las actas de votación que le darían una amplia victoria a González. El CNE no ha divulgado los resultados detallados de los comicios, a pesar de que lo exigen la comunidad internacional y la propia ley venezolana, aunque su presidente, Elvis Amoroso, anunció en horas de la tarde este lunes que los entregó al Tribunal Supremo de Justicia, sin hacer mayores precisiones. Si mira los recuentos que la oposición hizo públicos, está claro que incluso si todos los votos pendientes fueran a favor de Maduro, no sería suficiente para superar la ventaja que tenía Edmundo González, dijo Miller. En respuesta, la Cancillería venezolana añadió en un comunicado que, es inaudito, que Estados Unidos pretenda imponer en Venezuela un nuevo gobierno títere, a imagen y semejanza de su fracasada estrategia de 2019, refiriéndose al apoyo que Washington dio al opositor Juan Guaidó, hoy exiliado en Florida, cuando se proclamó presidente interino, en una fallida ofensiva para desplazar a Maduro del poder. Este lunes la oposición venezolana pidió a los militares. Sostén fundamental de Maduro, que se coloquen del lado del pueblo, en vez de seguir apoyando al gobierno.